ok ahora lo que vamos a hacer es ajustar los muros vamos a aprender algunos comandos para eso bien uno de los comandos que más se emplean en AutoCAD es el comando de recorte si nos damos cuenta aquí tenemos unas líneas que tienen que recortarse para dar la continuidad al muro miren por ejemplo está aquí para hacer eso lo que vamos a hacer nosotros es emplear el comando 3 lo vamos a encontrar aquí en donde dice modificar trim y la forma con la cual vamos a recortar va a ser así vamos a dar clic en trim podemos dar clic justo en la línea que queremos recortar ahí lo tienen también podemos hacer una línea para recorte observen y de esta manera se va a recortar todo lo que va a reconocer es la línea más cercana con la cual se intersecta el elemento para poderla recortar a pesar de que no esté intersectado observen va a poderse borrar o recortar en estos casos es necesario apagar la capa o bloquearla para hacer esto lo que vamos a hacer nosotros es primero bloquearla como al bloquear una capa vamos a tener la ventaja de que esa capa no se va a poder modificar como lo vamos a hacer bueno vamos aquí a la opción que tenemos de candado que aparece en capas ahí dice lock al dar un clic sobre él el icono vamos a poder seleccionar un elemento por ejemplo esta línea que corresponde a los ejes y al seleccionar ese elemento que está en la capa de ejes todo lo que sea contenido en esa capa va a quedar bloqueado al estar bloqueado fíjense voy a dar suprimir no se van a poder modificar los elementos eso va a significar que si empleo la función de recorte los elementos no se van a recortar observen se recortó el muro pero no se recortó el eje ahí lo tiene bueno sin embargo sigue existiendo la línea y eso me supone a mí una molestia porque si quiero recortar algo mire no voy a poder pues hacerlo de un solo en una sola línea sino que voy a tener que estar haciendo líneas continuas entonces lo que necesito es apagar la capa para eso vamos a irnos aquí a apagado off damos clic en off y damos clic sobre lo que sería la línea de ejes y listo se va a apagar voy a dar escape y una vez que está apagado ahora sí vamos a regresar nuevamente aquí a trim puedo oprimir la tecla TR el comando TR que significa trim damos enter y ya está de vuelta el comando trim ahora ya con el comando trim activado vamos a recortar fácilmente las líneas aquí con solo extender una línea que toque los elementos a recortar va a ser muy fácil observen ya sea que le dé clic justo en el elemento doy un clic sostenido y extiende una línea y con esto se va a recortar listo es muy rápido y fácil hacerlo así al oprimir mantener oprimida la tecla o el clic izquierdo y extendiendo una línea para poder recortar ahí lo tiene otro comando muy usado es el comando fillet el comando fillet me permite pues unir elementos de manera que se intersecten por ejemplo tenemos esta línea observen esta línea la quiero intersectar con esta para eso vamos a irnos aquí a fillet damos clic en fillet doy clic en una primera línea y luego en la cual queremos intersectar por ejemplo sería esta vean como se va a unir fillet se puede emplear para unir elementos ya sea que queden intersectados o también igual que se genere una curvatura para la intersección por ejemplo vamos a hacer un ejercicio voy a emplear la línea tengo una línea por acá y luego voy a colocar otra línea por acá voy a oprimir F enter F sería el atajo de fillet ahora el comando me pide que se cree una polilínea un radio que se recorte o múltiple voy a emplear la opción de radio en la opción de radio voy a poner aquí el radio que quiero generar en la intersección es decir que se va a generar una curva con un radio determinado le voy a poner dos enter y a continuación voy a seleccionar la primera línea y luego la segunda línea para que se intersecten y vean como antes de que se intersecten al colocar aquí el cursor justo en esta línea se va a ver un previo de cómo va a ser el resultado final ahí lo tenemos damos un clic y ahí lo tenemos finalmente ok entonces el fillet tiene la ventaja de poder hacer ese tipo de cosas esto es muy útil para hacer vialidades etcétera vamos a borrar entonces quedamos que es con F para poder seleccionar una línea e intersectarlo con otra ahí está miren cómo se mantiene aquí el radio de dos entonces voy a aprimir de vuelta radio R enter y a continuación le voy a poner cero enter al estar en cero ahora sí se va a interceptar ya quedó aquí voy a aprimir de vuelta F enter sería esta con esta también sería esta fíjense cómo doy un clic derecho y puedo seleccionar el último comando donde se repetir fillet vamos a clic acá y luego aquí ahí está ya tenemos el contorno de lo que sería la vivienda y hay unas líneas por ahí que quedaron pendientes vamos a usar offset con O enter y le vamos a dar la distancia a la cual queremos hacer el offset punto 15 enter y ahora vamos a darle clic a estas dos líneas para dar un offset una copia paralela ok bien F para dar fillet y e intersectamos estas dos líneas F clic ahí está perfecto ahora hay algunas partes que quedaron por dibujar voy a oprimir L para el comando de línea y voy a terminar de unirlas ahí tenemos esta que nos quedó pendiente y también nos falta este tramo enter bien usar multilíneas si dieron cuenta nos ahorró mucho tiempo porque si no tendría que estar haciendo offset cambiando de propiedades recortando etc y al tenerlo así ya tengo prácticamente un buen avance de todo el dibujo ahora vamos a regresar otra vez a la visualización de los ejes voy a dar clic aquí en la lista de de capas y vamos a dar clic aquí en la opción de encendido y ahí lo tenemos de nuevo ya están encendidas la capa pero está bloqueada no va a pasar nada la ventaja de bloquearlo es de que pues vamos a poder trabajar sin tener la molestia de que vayamos a estropear la ubicación de las líneas de eje después podemos quitar el candado si necesitamos modificar la longitud por ejemplo en un momento vamos a generar un estrechamiento en estos ejes para poder dejarlos a tono ya con la impresión que vamos a hacer de nuestra planta bien continuando con esto tenemos acá la necesidad de insertar un pdf ok aquí yo lo que hice fue como lo expliqué en el anterior video hacer una captura de imagen de el plan de la planta les he compartido un archivo en el cual viene el dibujo ya total de como tiene que quedar la planta de la vivienda muchas veces en la práctica nos comparten archivos sobre todo pdf y es útil conocer como insertar un pdf en autocad para poderlo tomar como referencia vamos a hacerlo bien para insertar un pdf lo que vamos a hacer es irnos aquí al ribbon y damos clic donde dice insert insertar y ahora el ribbon va a cambiar y vamos a tener a la mano la opción de importar pdf damos un clic aquí en pdf import y a continuación vamos a buscar el archivo aquí lo tenemos curso autocad para arquitectos archivo de referencia pdf damos clic en open y a continuación va a aparecer aquí una vista previa de el pdf vamos a poder seleccionar la página que queremos importar en este caso es una sola página no va a haber problema y lo que vamos a hacer nosotros es poder importar los datos desde aquí la geometría de vectores las tramas sólidas lo que sería el texto verdadero y aquí tenemos usar las capas de pdf si las queremos usar o que todo se vaya a una sola capa es conveniente usar una sola capa le voy a poner aquí current layer porque de esta manera va a ser más fácil después administrar los datos del pdf si fuera crear aquí usar las capas del pdf vamos a tener que o se van a importar las capas de dicho pdf vamos a dar clic aquí en ok y vamos a comprobarlo se empieza a generar aquí la importación y ahí lo tenemos observe este importado ha reconocido las las capas que tiene originalmente va a aparecer aquí con una mención dice pdf eje cotas tenemos aquí pdf eje cotas y acá lo de muro pdf bajo muro entonces aquí tenemos ya un archivo importado en forma vectorial esto es bueno porque de esta manera vamos a ahorrar mucho trabajo si vamos a a requerir estar copiando parte del pdf original pues esto nos va a ventajar muchísimo aunque si nos damos cuenta es como una especie de vista que tenemos de un blog ok bien ahora voy a alejarme voy a emplear el scroll para alejarme ahí está un scroll nos alejamos y nos acercamos a nuestro dibujo y al oprimir el cursor podemos panear en el dibujo ok miren aquí tenemos que o más bien podemos tomar en cuenta ya lo que tenemos importado del pdf para el resto del dibujo sin embargo la tarea no es esa la tarea es crear nuestro propio plano va a ser una calca de este propiamente entonces vamos a emplear el comando mover con m enter y voy a seleccionar todo lo que está aquí contenido después doy enter y a continuación voy a desplazar el dibujo vamos a dar clic en esta esquina y vamos a desplazarlo para que quede por acá ahí está esto me va a permitir a mí poder comparar lo que tengo ya avanzado contra lo anterior si vamos a volverlo bloque para que sea más fácil para eso vamos a emplear la opción de crear block aquí dice crear block pero vamos a irnos a home y vamos a dar clic aquí en crear block le vamos a poner aquí plano de referencia damos un clic en seleccionar objetos y voy a seleccionar todos estos objetos damos enter y luego vamos a seleccionar un punto de base damos clic aquí donde dice especificar en pantalla le damos un clic pick point para indicar un punto en específico que sería esta esquina la esquina voy a acercarme con scroll sería la esquina de la casa esta y a continuación le doy clic en ok y esto se va a volver un block ahí lo tenemos si le doy un clic al block vamos a ver que se va a mostrar un grip el grip es el punto de control que sería esta esquina y al dar un clic sobre el grip voy a poder desplazar el dibujo de una manera muy fácil esto lo voy a poner aquí justo miren para poder comparar mi avance contra el original miren como aquí tenemos un detalle tenemos este eje que no corresponde de hecho este eje es independiente a este ok tenemos este otro detalle acá está correcto aquí esto no va como está aquí en fin vamos a hacer los ajustes que indica el plano original esto lo tenemos que pues de alguna forma acomodara como está aquí en este plano original y esto también entonces para eso vamos a tener que usar algunos comandos adicionales bien vamos a usar uno que sería el comando de estrechar estrechar va a poder estirar algunas partes del dibujo por ejemplo necesitaría estrechar este segmento toda esta parte que está acá la tengo que arrastrar para que coincida con este muro perfecto aquí tendría yo que recortar observen la parte que corresponde a el refrigerador este muro no se extiende totalmente entonces tengo que generar aquí un recorte voy a oprimir la tecla L para crear aquí una línea de separación enter ahí lo tenemos ahora vamos a ocupar TR para recortar y recortamos aquí perfecto bien lo que tengo de blog lo tengo en la capa de muros voy a seleccionar voy a dar clic en LA damos clic en enter para abrir el administrador de capas fíjense como ahora las capas que se han creado de manera especial son las del PDF aquí están miren tienen pues el prefijo PDF aquí las podemos seleccionar para apagar voy a seleccionar la primera voy a oprimir mayúsculas y luego voy a seleccionar la última al mantener oprimida la tecla mayúsculas va a ser una selección general de todo esto voy a repetirlo vamos a seleccionar primero este oprimo mayúsculas selecciono la última y ahí tenemos ya seleccionadas todas las capas al estar seleccionadas todas las capas puedo apagarlas ya está y ahora damos clic aquí en auto high y ahí lo tienen se ha desaparecido entre comillas lo que sería el plano original bien nos damos cuenta entonces que esto lo tenemos que desplazar toda esta parte que está acá esto este lo vamos a borrar voy a oprimir F enter para dar fillet a esta línea con esta está correcto y bien ya me quedó listo para desplazar este eje voy a volver a encender las capas están seleccionadas no ha perdido la selección voy a seleccionar aquí de vuelta el foquito para volver a encender todo les voy a poner aquí el candado para que no se mueva nada de eso se mantenga ahí de fondo inamovible y vamos a estrechar estas líneas para eso lo que vamos a hacer nosotros es emplear el comando stretch ahí lo tienes entonces stretch me permite estirar los elementos damos clic en stretch vamos a abrir una ventana en modo crossing ventana tiene dos maneras de hacer una selección en autocad una es abrir una ventana que abarque el elemento es decir que tiene que estar dentro de la ventana y la otra que es modo crossing que simplemente con que esté dentro del marco verde o que lo toque es suficiente para que esté seleccionado el elemento aquí con crossing voy a seleccionar justo miren hacia acá esa parte de muro damos un clic y van a notar que también se seleccionó el bloque y se seleccionaron los ejes pero como tienen candado no van a surtir efecto los movimientos doy clic en enter y a continuación voy a seleccionar un punto de referencia que sería este esta esquina para generar el desplazamiento hacia el extremo que sería este damos un clic izquierdo y ahí ya finalmente se ha estirado el muro para comprobarlo vamos a apagar las capas que ya tengo seleccionadas de mi este pdf oprimo la enter y vamos a apagarlas aquí seleccionamos la primera mayúsculas esta y las apagamos ahí lo tiene ya quedó correcto bien vuelvo a encenderlas esto está prendiendo y apagando capas puede ser engorroso entonces para esto autocad tiene la opción de poder crear o administrar lo que son los filtros acá tenemos uno que dice all en all están todas las capas usadas yo puedo crear un filtro en especifico para poder apagar o tener a la mano un determinado grupo de capas ok para eso tendría que crear un filtro vamos a crearlo damos clic aquí en donde está nueva propiedad de filtro aparece de esta manera y aquí le vamos a poner aquí capas de trabajo o más bien no capas de trabajo sino capas de pdf esto es para poder seleccionar de manera rápida todas las capas ok ahí tenemos capas de pdf y ahora vamos aquí a agregar el filtro que quiero aquí vamos a buscar el estatus el estatus vamos a dar clic aquí en esta opción que está acá ahí lo tenemos miren están apagadas encendidas aquí en este estatus está correcto el nombre aquí vamos a poder colocar el prefijo de pdf pdf con mayúsculas ahí lo tenemos al tener el prefijo fíjense que es más fácil activar el filtro todas las capas que tengan el prefijo de pdf van a estar contenidas en este filtro de capas de pdf ya está eso es todo damos clic en ok y ahora tenemos miren este conjunto de capas de pdf por separado tengo este filtro que contiene todas las capas y este que únicamente tiene las capas de pdf esto va a ser muy rápido para poder seleccionar todo aquí lo que tengo que hacer es emplear aquí la opción de seleccionar todas para poder hacerlo rápido para seleccionar todas las capas que están acá selecciono una doy clic derecho y doy clic aquí en la opción de seleccionar todas y ya está aquí damos clic en apagar y esto va a ser más rápido para estar seleccionando las capas de pdf ya vieron puedo invertir la selección de capas que están aquí en este filtro al dar clic aquí en invertir filtro van a aparecer las contrarias las que no forman parte de las capas de pdf devuelto aquí en invertir filtro por eso es importante que en el proceso de generar nuestras capas podamos emplear tal vez sería lo más fácil para este tipo de procesos tener un prefijo ok yo no tengo prefijo sin las capas que inicialmente y yo siento que sería necesario ponérselo para cuestiones de este tipo para poder usar filtros bien bueno lo voy a dejar como está se los dejo como referencia para que si quieren más adelante modificar sus capas y ponerles un prefijo para poder ser más útil en el proceso de la administración de capas lo puedan usar bien ahora pues ya está vamos a revisar miren aquí le doy clic en high esta barrita se va a mantener mientras no ponga el cursor encima de ellas no va a pasar nada pero si lo coloco ligeramente se va a desplegar miren se va a desplegar nuevamente el administrador de capas lo minimizamos listo bueno esto porque vamos a seguir necesitando las capas aquí miren que necesito estrechar bien esta parte voy a usar aquí stretch selecciono en crossing todo este tramo vamos a hacer primero un estiramiento hacia abajo de este punto a tocar la referencia que está acá pero bien puedo hacerlo de esta forma se puede deformar todo así miren si lo hago así el muro se va a deformar el muro de este lado se va a deformar ya vieron por lo tanto voy a hacerlo hacia abajo primero así y para tener la referencia de la longitud coloco el cursor ligeramente aquí y a continuación fíjense como voy a ir desplazándolo de manera que va a tener se va a desplegar una línea auxiliar y ahora donde se intersectan esas dos líneas auxiliares damos un clic y ahí voy a cancelar ya el estiramiento voy a estirar ahora estas puntas las selecciono clic aquí y ahora para abajo hasta acá y vuelvo a repetir el proceso fíjense coloco el cursor aquí y ahora me refiero hacia este lado y ahí están ya las intersecciones de las líneas auxiliares damos un clic y ya quedó miren poco a poco voy a consiguiendo que esto quede conforme el original vuelvo a hacer un estrechamiento y ahora sería de esta esquina hacia esta esquina y ahí lo tengo finalmente me queda bien así porque tenemos que este muro el original me parece que es de 10 centímetros para medir voy a usar el comando de distancia el comando de distancia tengo que oprimir lo siguiente en la barra de comandos ponemos acá el cursor y ponemos dist ahí está damos enter y ese es el comando de distancia para poder medir voy a dar un clic en este endpoint y voy a desplazar la línea hacia el otro endpoint que sería este damos un clic y ahí tenemos ya la distancia miren mide .10 centímetros y el muro con el que estuve dibujando tiene .15 por eso se ve diferente bien ahora vamos a apagar las capas que estreché los elementos perdón los del pdf original vuelvo a dar clic aquí para desplegar todas las capas acuérdense seleccionamos una capa clic derecho seleccionar todo apagamos y listo ya está ya estamos de vuelta esto este filtro pues va a poderse emplear en el administrador de capas pero aquí miren en la lista de capas voy a tener a la mano también los mismos las mismas capas que están seleccionadas en el filtro observa la de muros es porque de entrada esa era la que estaba activa desde el inicio antes de que creara yo el filtro damos un clic de vuelta aquí en el administrador de capas nos vamos aquí a all used layers de vuelta aquí a minimizar revisamos aquí la lista de capas y nuevamente van a aparecer todas ok bien entonces bueno ya está ahora lo que vamos a hacer nosotros es ponerle puertas y ventanas a este a este dibujo para eso vamos a crear en la siguiente clase en la siguiente sesión una puerta y una ventana dinámica que nos va a ser útil para el resto de nuestros dibujos ok bien continuamos con la siguiente sesión bien ese es un resumen de los comandos que vimos en esta sesión el comando que vimos fue el de trim para recortar recuerden tenemos aquí ya establecidas unas líneas voy a copiarlas para que las podamos tener de referencia aquí tenemos unas líneas tenemos otra línea por acá oprimimos tr enter para trinear y vamos a dar clic donde al elemento que queremos recortar por ejemplo sería esta línea la que queremos recortar y listo la condición es de que la línea se esté interceptando con otras que van a ser la función de contener el recorte ok podemos recortar también a través del clic en el icono y lo que vamos a hacer nosotros es si queremos recortar varias líneas dar un clic sostenido un clic izquierdo sostenido y desplazar la línea de recorte hacia los elementos que queremos cortar damos un clic izquierdo o soltamos el clic izquierdo y ya está aplicado el recorte ok el otro comando que vimos fue el de fillet fillet va a generar la unión de dos líneas ponemos esta línea por acá y esta otra línea por acá y las queremos unir usamos el comando fillet o también oprimimos la tecla F enter y ahí lo tienen el comando of fillet también me permite hacer uniones o intersecciones redondeadas para eso vamos a oprimir F enter damos la tecla R y a continuación le decimos el diámetro el radio que queremos emplear para poder redondear la esquina le ponemos aquí 1 enter seleccionamos la primera línea y luego la segunda línea es lo que queremos intersectar y ahí tenemos miren la punta redondeada que tiene un radio de 1 metro bien ahora la otra opción que empleamos fue la de estrechar para estrechar tenemos aquí por ejemplo una línea unas líneas así quiero estirar esta punta hacia esta punta ok aquí tengo una polilínea bien para eso empleamos aquí stretch hacemos un crossing damos enter tomamos un punto de base y luego nos desplazamos hacia el punto que queremos tener ya finalmente como estrechamiento fíjense como aquí no tenemos una referencia clara pero si coloco aquí el cursor en esta esquina y a continuación voy elevando el cursor vean como se va a mantener una línea auxiliar esa línea auxiliar es el object snap tracking ok está activado desde la primera sesión ahí lo tenemos y ahora ya que tengo esa línea de referencia le doy un clic izquierdo y finalmente tengo ya el estrechamiento ok para esos estrechamientos les aconsejo que si tienen otros elementos que los pueden interferir empleen la opción de cancelar o de perdón de bloquear el layer para eso vamos a poder dar clic aquí en la opción de lock para seleccionar la capa que queremos bloquear o damos clic aquí en la lista de capas y también le podemos aplicar aquí el candado directamente bien una vez que está con candado los elementos que están en esa capa no se van a poder modificar observen esto lo trato de borrar y no pasa nada tampoco se van a poder estrechar otra cosa que vimos en esta sesión fue como crear un filtro un filtro en las capas ese filtro de capas me permite tener selecciones de capas que van a estar determinadas por la configuración del filtro aquí nosotros podemos dar clic derecho y aquí dice propiedades de el filtro propiedades ahí está ese fue el filtro que creamos para crear el filtro dimos clic aquí donde está la opción de nuevo filtro y ya se creó el filtro que tenemos aquí de capas de pdf va a aparecer una ventana como esta le ponemos un nombre al filtro y luego aquí tenemos manera de poder definir mediante diferentes características pues el filtro que queremos aplicar aquí el filtro lo apliqué tomando en cuenta el prefijo que es una manera muy rápida y muy fácil de poder hacerlo le puse el filtro de pdf entonces con el nombre de pdf va a seleccionar todas las capas que tienen dicho prefijo bien ahora lo que vamos a hacer nosotros es dar clic en ok ya está aplicado el filtro y recuerden que esta manera de poder tener las capas de esta forma organizadas es para también igual pues concentrarme en alguna temática por ejemplo si voy a hacer planos eléctricos yo tengo mis capas dedicadas y voy a poder estar aplicándolas para poder aprender a pagarlas poner escandado etcétera y si quiero tener de vuelta todas las capas a la vista vamos aquí a all use layers ya tengo todas las capas podemos usar el filtro invertido de manera que al usarlo aquí en invertir filtro la selección de capas va a ser la inversa de lo que tenemos en nuestro filtro original ok bien bien esos fueron los comandos principales que vimos en esta sesión espero que les sean útiles y practiquen porque la práctica pues va a ser la facilidad con la cual puedan dominar AutoCAD